La verdad es que hemos sido bendecidos por haberle seguido. Aunque muchos no entiendan, es la verdad. Llegó el momento de reconocer que estamos guillados. Y yo no ando con larga, yo no ando con corta, yo ando con bling bling. Y tengo corta, matando a Jesús y su escorta. Y la palabra es que es lo que importa. Y yo no ando con larga, yo no ando con corta, yo ando con bling bling. Y tengo corta, matando a Jesús y su escorta. Y la palabra es que es lo que importa. Y yo me mire con la cara como que no te importa. ¿Qué es lo que no te gustó? Lo de la torta. I don't know because no sé, maybe fue el bling bling. Pero tranquilo que esto es un sin, sin maldad. Y si acaso no sabes inglés, hemos pisado en calle y sabemos cómo es. Yo no me crié en un convento de monjas. Yo no negocié china por toroja. Yo aseguré mi vida por la eternidad. Y consecuencia de, llegó la prosperidad. Dos periódicos, una sola noticia. Pa' los que quieren ver salir, el sol de justicia. Busca pa' arriba antes de buscar pa' al lado. Y lo tuyo está asegurado. Y si por ser bendecido dice que estamos guiados, pues ¿sabes qué? Estamos guiados. Y yo no ando con larga, yo no ando con corta. Yo ando con bling bling. Y tengo corta, matando a Jesús y su escorta. Y la palabra es que es lo que importa. Yo no ando con larga, yo no ando con corta. Yo ando con bling bling. Y tengo corta, matando a Jesús y su escorta. Y la palabra es que es lo que importa. Y la larga es sin corta, pero con escorta. Y la palabra del rey de la torta. El que usa mi voz y te exhorta. Con un tumbao que el diablo no soporta. Limpiando el área con letra clean. El redimido siempre on scene. Brillando porque tengo sangre de king. Mi papa es el dueño de todo el bling bling. Lo tech, dale marrón, marrón, marruecos. Sacudiremos la generación de pecho wetting. El hombre del que moja, los corazones secos. El que me da flow pa' que no cante el hueco. El que me da pan y llena mi bolsillo. El que me hace mantenerme con un corazón sencillo. Y si por eso algunos piensan que me guillo. Pues pongo a ser sombrero y sienta en el maldito. Y yo no ando con larga, yo no ando con corta. Yo ando con bling bling y tengo corta. Más tengo baje, su biso es corta. Y la palabra que es lo que importa. Y yo no ando con larga, yo no ando con corta. Yo ando con bling bling y tengo corta. Más tengo baje, su biso es corta. Y la palabra que es lo que importa. Y yo no ando con larga, yo no ando con corta. Yo ando con bling bling y tengo corta. Más tengo a Jesús y su escorta Y la palabra que es lo que importa Yo no ando con larga, yo no ando con corta Yo ando con bling bling y tengo corta Más tengo a Jesús y su escorta Y la palabra que es lo que importa El rey y su palabra El bling bling y la torta Que guillau Pa' que más, si en él lo tenemos todo Los cristianos estamos guillau Más soy redimido, eh Sigo siendo El M-A-S-O Sigo siendo Redimido Porque seguimos siendo Lute con el M-A Más o paso a paso Fuera falso Si te dijera que sigo andando descalzo Yo Onsen Los de la fórmula Espere muy pronto El exterminador El 2021 Los de el M-A-S-O Cor scenes Gracias.